El Gobierno de la Piedad informó sobre lo acontecido en el basurero municipal, detallando que aproximadamente a las 4 de la tarde del martes 28 de febrero se generó un incendio en este lugar, ocasionando, según los reportes del personal de la Dirección de Servicios Públicos, por algunos materiales de vidrio ahí vertidos y por el ambiente caluroso que prevalecía, dando paso al efecto lupa que provocó la chispa que dio paso a los hechos. Desde el primer momento, Servicios Públicos Municipal se ha dado a la tarea de sofocar el incendio, llevando la maquinaria y el personal adecuado para hacerlo. Para las 23 horas del mismo martes, y gracias a la colocación de tierra en las partes incendiadas, se ha logrado controlar el fuego en un 40%, evitando que éste llegara a materiales inflamables y tóxicos como las llantas, así como a terrenos aledaños al basurero. La Asociación de Padres de Familia de las correspondientes mesas directivas de las Secundarias de la Piedad informó el objetivo de la creación de este organismo en esta región. Nosotros, platicando con los demás compañeros de las escuelas públicas, llegamos a la conclusión de que como asociaciones de padres de familia, podemos dar un tantito más, todavía de sí, no solo dentro de la escuela, sino preparando más a nuestros muchachos. Se lo planteamos a la gente de la secundaria, licenciado Rafael Reyes, a los compañeros de la técnica 70, a los compañeros de la secundaria federal número 2, y lo vieron con buenos ojos, y sentimos que unidos podemos caminar un poquito más. Ahorita nosotros lo que tenemos pensado es formar como un comité entre todas las escuelas secundarias, formado por los presidentes de cada sociedad de padres de familia, claro, apoyados por todos los compañeros que tiene cada quien dentro de su escuela, de su comité. La invitación es extensa, ahorita nada más estamos contando con ocho escuelas, ahorita las escuelas que hay nada más son federales, particulares, no hemos visto todavía ninguna, pero sí la idea es extender la invitación. A todos los padres de familia en general, que se acerquen con sus comités, invitarlos a participar, invitar a todos los padres de familia que estén más al pendiente de las actividades de sus hijos. La Dirección de Reglamentos, en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria de la Piedad, llevarán a cabo un operativo para regularizar los elementos marinos, con motivo de la cuaresma, y evitar infecciones en las personas de la región. Como cada año, pues hay una coordinación muy estrecha con lo que viene siendo la Jurisdicción Sanitaria, y ahora, por lo que es la temporada de cuaresma, y por el manejo de lo que es pescado y marisco, sabemos que tiene su particularidad en cuanto a riesgos. Lo que es la Jurisdicción Sanitaria, pues se da la tarea de dar cursos a todos aquellos comerciantes que ofertan, ya sea pescados y mariscos, ese curso se va a llevar a cabo el próximo día primero de marzo en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria y en el antiguo hospital civil, a las 10 de la mañana, por lo cual invitamos a todos aquellos comerciantes que ofertan mariscos y pescados que acudan a este curso, ya que se les dará una constancia, y esa constancia los acreditará como personas capacitadas, y así eviten cualquier infracción que pudiera sobrevenir por parte de la dirección de reglamentos. Creo que el salón es aproximadamente como para 40, 50 personas, que creemos que dentro de los comerciantes son como 100 personas, si algún comerciante no puede asistir, de favor avise y se pueda programar otra fecha. Invito a la ciudadanía a que al momento de acudir a algún negocio, a algún establecimiento, vean que tenga esta constancia. El Sistema Municipal DIF de la Piedad realizará una jornada para atender a personas con problemas de cataratas, por lo que convocan a las personas para que éstas se den cita en este organismo de contar con este problema. Así es, ya estamos trabajando, nos acaba de llegar el comunicado que del Gobierno del Estado de Salud Visual, nos está haciendo la invitación para que mandemos nuestras personas que están en lista de espera para este beneficio de cataratas. Tenemos ya nosotros registradas 98 personas que son las que se están convocando para este próximo jueves. Tengan a bien asistir ahí al Salón de Usos Múltiples del Sistema Municipal DIF para ir integrando su expediente clínico, como son los estudios preoperatorios, teletórax y electrocardiogramas, lo que es necesario para poderlos mandar a Morelia. Si algunas personas lleguen y no están en la lista y no están en este servicio, no importa que lleguen para que exista una lista para que posteriormente sean las que sean convocadas a la siguiente campaña. Nosotros vamos a evaluar las que tenemos en lista, esperemos que todos acudan. Si son las 98, las 98. Si hay posibilidades de que todas entren porque su estado clínico, su estado de salud lo permita, haremos el intento de que todas se vayan a Morelia a esta jornada que será del 21 al 24 de marzo. En esta jornada nos darán las directrices para la próxima. Esperemos que sea pronto según las necesidades. Dada inicio la Semana Cultural, que coordina la dirección con este mismo rubro. La segunda semana de marzo, a partir del día 5, del 5 al 10, tenemos una fiesta michoacana aquí en la explanada del Jardín de la Purísima, con grupos representativos de Michoacán en actividades de danza, de música, inclusive de juego de pelota purépecha y esto pues será aquí en la explanada del Jardín de la Purísima del 5 al 10 de marzo. El senador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, a fin de contar con un sistema de preliberación y seguridad en penales del país, que garantice los derechos humanos de los reos y propicie la transparencia en estos centros de reclusión. El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, explicó que ante los hechos ocurridos en el penal de Apodaca, Nuevo León, el pasado 19 de febrero, en donde se suscitó una riña entre grupos de la delincuencia organizada, es necesario reformar el sistema penitenciario del país. El gobernador del estado, Fausto Vallejo, mencionó que el plan de austeridad no debe paralizar a una administración, al contrario, debe evitar abusos y despilfarros. Tal lo dio a conocer el jefe ejecutivo estatal, al término de la ceremonia de conmemoración del vigésimo primer aniversario luctuoso del licenciado Carlos Galvez, tras agregar que en lo actual administración estatal se está implementando un orden, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, el mandatario estatal aclaró, además, que en el presente ejercicio gubernamental dejarán de renovarse cerca de 3.000 contratos laborales, como parte del plan de austeridad que se pretende implementar.